¿Por qué ha subido tanto el precio de la luz? Yo tengo una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué ha subido tanto el precio de la luz? La luz sube principalmente porque su precio varía en función del tipo de energía que utilizamos para producirla. Es decir, la energía que proviene de combustibles fósiles, como el gas o el carbón, es más cara que la que proviene de fuentes renovables, como la eólica o la solar. Si el precio del gas se dispara, se dispara el precio de la luz. No lo termino de entender. Vale, me explico. Influyen muchos factores. Todavía no somos capaces de producir toda la electricidad que necesitamos con fuentes renovables, por lo que sigue siendo necesario el gas. Cuando los productores internacionales de gas suben los precios, el precio de la electricidad sube. También influye el precio del CO2, ya que las energías fósiles emiten. Y la Unión Europea ha fijado una especie de impuesto para luchar precisamente contra el cambio climático. ¿De verdad no puede ser renovable toda la energía que consumimos? Ya nos gustaría y ese es nuestro gran objetivo. Lo que pasa es que todavía no es posible cubrir toda la demanda energética con este tipo de energía. Todavía no hay capacidad suficiente para producir energía para todos. Y no podemos olvidar que la energía renovable no siempre está disponible. Hay muchos momentos sin sol o con poco viento. Hasta que no seamos capaces de almacenarla a gran escala, tendremos que seguir utilizando también las ya existentes, que son sobre todo de gas. Y ahí es donde está la clave, porque cuando el gas está por las nubes, esto se traduce en el aumento de los precios. ¿Pero por qué está el gas tan caro? ¿No hay forma de bajarlo? Se han sumado muchos factores, ya que hay una elevada demanda de gas, especialmente en Asia, así como tensiones geopolíticas y otros factores. En 2020, debido al COVID, la demanda bajó mucho y en 2021 subió abruptamente. Y los productores internacionales de gas han subido los precios. Y por si fuera poco, producir energía con gas hace que suban los costes de emisión de CO2. ¿Qué costes son esos? Básicamente, es una especie de impuesto que fija la Unión Europea para combatir el cambio climático. Cuanto más CO2 se utiliza para producir energía, más alto es ese impuesto. Y eso también influye en el precio de la luz, ¿no? Así es. Y hoy por hoy, debido al actual sistema de fijación de precios, es lo que más influye.